Ya no tengo nada que volver Mis manos aprieto con decisión Noche a noche vuelvo a repetir Ya nada me queda, nada que perder La luna surca, el cielo carmesí Iluminando el mundo en su oscuridad La luz se extiende, gritando sin cesar Para un nuevo mañana alcanzar Dentro de un sueño sin final Algo en mi pecho vivirá Encendiendo un misterio Y el dolor me hará luchar Mi fuerza alimentará En el camino que elegí Este calor que me ha impulsado a avanzar Me encaminará hasta el mundo con el que una vez soñé Me encaminará hasta el mundo con el que una vez soñé ¡Gracias! ¡Gracias!